Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Mi mariposa de amor Ay mujer Mujer como haces año Pasan los minutos Los cual si fueron años Y nuestros celos Están amatando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Mariposa de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y vamos juntando los cuerpos Amigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Pero tú ya tienes ojos Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te ve de ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y vamos juntando las almas Y vamos juntando las almas Música 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 Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor, una chula sirena Que nada en mi piel, yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores, mi alma está arañada Llora el suelo mojado, no es justo, no bebes Música Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Música 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 Bebe, te lloré todo un río Bebe, bebe, bebe Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe, bebe Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Música Te lloré todo un río Ahora llorame un mar Música Perdón, 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 perdón ¡Gracias por ver! 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 mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas, hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé qué creer, seo y amor. Sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad.